Esto es Bicho Games, esta no es una guía, no lo tomen como referencia, hoy solamente me voy a dedicar a destruir a la bruja, pero la voy a intentar derrotar sin utilizar, o me pusieron algunos comentarios que me decían, mata a la bruja sin C4, no te crees capaz de hacerlo, pues vamos a intentarlo, y este es un saludo para Marvin Luis Tobar Damián 1373, un saludo y vamos a intentar derrotarla, vamos a intentarlo, a ver que tal nos va, así que vamos, ven acá bruja, ven acá, ven acá, vamos, vamos al capullo, vamos al capullo, vamos al capullo, quiero que des vueltas alrededor del capullo, déjame, 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 venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para venga para acá, 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 Eso Vamos, quítate Venga, cabrón Déjame en paz, déjame en paz Déjame en paz Vamos Eso, perfecto Y aquí Venga, 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 por favor Eso, venga para acá Venga, 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 venga Let's go Venga para acá Y último Venga para acá Ven acá, brujita, ven acá, brujita Ven acá, brujita, ven acá Eso, 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 eso Ven acá Ven acá Ven acá Derrotamos a la brujita y sin usar C4 Ahí está Vamos a comprobarlo Aquí tenemos uno Tenemos un capullo Ahí están todos estos monos Y por acá tenemos el otro capullo ¿Qué utilicé? La verdad es que me quise venir seguro a derrotar a la bruja Y por eso primero vine a derrotar a todos los enemigos Que había los orondos y todo lo demás Los derrotamos con melee Después me traje un SWAT Y me traje un táctico de reserva Me traje más de 30 botiquines por cualquier cosa Que sí me acabé 20, casi Y lo más importante es que me traje este Un lanzagranadas para derrotar a todos los zombies Que salen de los, de estas cosas De los capullos Los derroté gracias a el lanzagranadas Y para la bruja Para asegurar derrotarla Pues me traje lanzagranada La, este, la, la bengala El detalle con la bengala Es que como siguen saliendo estos que están aquí Siguen saliendo estos tipos Pues el detalle que tenemos Es que al, al estar saliendo muchos enemigos Cuando yo disparo con la bengala Puedo dispararle a un zombie Y se me fueron como dos disparos Disparos que eran para la bruja Que con la bengala lo hubiéramos derrotado fácilmente Pero, eh, no pude Así que ni modo Tuvimos que hacerlo así Ahora vamos a ver aquí los suministros Vamos a abrirlo Usamos eso para que me dé Opción de suministros Y yo pueda aprovechar los puntos también ¿Por qué? Porque quiero derrotar a estos ¡Vámonos! ¡Perfecto! Poquitos puntos pero me los llevo Derrotando a todos estos enemigos Y así es como pudimos derrotar a la bruja Sin usar C4 Eh, lanza bengala Una bengala Un lanzagranadas Un, un SWAT Y 20 botiquines Creo que es más rentable Gastar eso que dos C4 Más lo que usamos para derrotar a la bruja Entonces, ahí está No es que no quisiera hacerla Simplemente que siento que Como tenía mucho C4 Era más rentable Pero de todas maneras ya lo hicimos Ahí está mi querido Marvin Luis Tobar Damián 1373 Eh, estaba un poquito oxidado Para derrotar a la bruja Sí, pero lo volvimos a hacer Nos vemos en el próximo video De Last Day ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!